¿Qué tal amigos? Les saluda Lilian Doblado desde Choluteca, Honduras. Vamos a continuación a contarle a usted las principales noticias que se han dado en la zona sur del país. Y comenzamos con ella. Más de 200 niños fueron atendidos en brigada médica por parte de la Alcaldía Municipal de Choluteca. La brigada estuvo a cargo del Departamento de Desarrollo Comunitario y esta vez se llevó a cabo en el barrio Sagrado Corazón de esta ciudad. Principalmente se atendió a niños en edad escolar a quienes se les brindó atención con vitaminas, desparasitantes y otros medicamentos. Los pobladores se mostraron muy contentos por tan notable proyección ya que este barrio carece de un centro de salud. Mujeres y hombres reciben capacitación sobre equidad de género en la ciudad de Choluteca. Según estudios, el principal problema es que la mujer es vista como un aparato reproductor. El rol de la mujer se sitúa más en el rol reproductivo y el administrativo que tiene que ver con producción, administración y el trabajo fuera de casa. Casi siempre este lo desempeña el hombre. Estas capacitaciones son brindadas por las integrantes de la Red contra la Violencia y estas se imparten a líderes de comunidades donde poco se trabaja en torno a estos temas. El plan de 180 días de la Alcaldía de Choluteca avanza a pesar de no lograr todavía la recaudación de impuestos deseada. El tesorero de la municipalidad ha manifestado que la recaudación ha mejorado y se está a punto de lograr la meta que son 15 millones para este año 2011. Pese a todo esto, los trabajos avanzan de forma sólida y mucho ha tenido que ver la proyección de la sociedad civil en este desarrollo. Proyectos de pavimentación y aguas negras se están desarrollando en varios barrios de esta ciudad y algunas comunidades del área rural. Estas han sido las principales informaciones. Gracias por estar con nosotros en RTV.HN y principalmente en nuestro noticiero web. Que estén bien.